Negocios por Internet Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal y es que en esta ocasión voy a hablarles de lo que me ha pasado con la tarjeta LIGO Pues si hace unas semanas estaba todo el inconveniente con las tarjetas de BSP, con las cuentas YAPE, la inseguridad e inconvenientes que habían con esta plataforma Y ahora con LIGO me he dado cuenta de algo Miren el día de ayer yo quise ingresar a mi cuenta de LIGO y me salía este mensaje Cuenta bloqueada por tu seguridad, la cuenta con el documento ha sido bloqueada temporalmente por sobrepasar máximo de intentos posibles Para acceder nuevamente tendrás que crear una nueva clave en olvidaste tu contraseña Y por qué sucede esto, porque cuando alguien realiza cuatro intentos según lo que he conversado con LIGO Si alguien realiza cuatro intentos fallidos al momento de colocar la contraseña de LIGO Pues esta se bloquea automáticamente Brindándote como alternativas dos opciones para recuperar la contraseña La primera es recuperarla a través del número celular que has asociado a tu cuenta de LIGO Y la segunda es con el correo electrónico el cual está asociado a tu cuenta de LIGO Hasta ahí pues todo muy bien, por qué? Porque si alguien intenta acceder a tu cuenta Pues y no lo pudo hacer con éxito, por seguridad se está bloqueando tu cuenta Te están de cierta manera avisando que alguien ha querido acceder Y tú recuperas porque creas una clave nueva con cualquiera de estas dos formas Correo electrónico o número de celular Y a ninguna de las dos, pues la persona que está queriendo acceder Tiene acceso en el mejor de los casos A menos que te hayan hackeado el correo A menos que, no sé, alguien tenga acceso a tu número de celular O hay personas que te mandan el mensaje haciéndose pasar por LIGO Y te dicen, te ha llegado un código para restablecer la contraseña Reenvíanos el código a este número Entonces, si haces eso, obviamente, pues ya les estás dando ese tipo de información ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que lamentablemente, para acceder acá a LIGO Vamos a ver acá Esta es mi cuenta de LIGO Para acceder a LIGO Tú lo que necesitas es el DNI de la persona Y, obviamente, saber la clave Tienes cuatro intentos para poder ingresar Si no, se bloquea y el usuario va a tener el acceso para poder restablecer la contraseña Y por eso es una forma segura Pero, ¿qué es lo que sucede? El DNI de alguien lo puede tener cualquiera Entonces, supongamos que están ahora intentando hacer una modalidad de hackeo de LIGO Entonces, tienen una base de datos con los DNIs Y, obviamente, al saber el DNI, saben la persona Si tú eres una persona que usa claves fáciles como fechas de nacimiento, de cumpleaños o qué sé yo Entonces, van a poder acceder a tu cuenta Lo que yo quisiera y que LIGO vea este video Es que para iniciar la sesión No te pidan el número de documento de identidad y la contraseña Sino que te pidan, de repente, el correo con el que inicias sesión en LIGO De repente, el número de celular Porque, como es tu número personal Se supone que, pues, así no más nadie lo sabe Lo saben las personas de confianza, las que tienes, ¿cierto? Podría ser esa una alternativa O el correo electrónico con el que está asociado tu cuenta de LIGO O podría ser el número de celular O, en todo caso, los dígitos de la tarjeta Ya sea virtual o física Que nadie, pues, va a tener acceso a esa información Más que solamente tú Entonces, de esa manera Evitamos que cualquiera Porque se le da la gana de curiosear Pon el DNI al azar de alguien Y se equivoca cuatro veces Y ya es un fastidio para el usuario Porque ya va a tener que cambiar la contraseña Y cambiar una contraseña No es una cosa de hacerle en un minuto Tienes que pensar bien Qué clave vas a poner Y muchas personas tenemos muchas tarjetas Entonces, no es bueno usar la misma clave Para todas las tarjetas Por eso, es un proceso Que te va a causar cierta incomodidad El crear una nueva clave ¿Por qué? Porque el inicio de sesión Es el DNI y la contraseña Sin embargo, como vuelvo a repetir Me parece excelente que a cuatro intentos Se bloquee tu cuenta Como un mecanismo de seguridad Lo cual no significa Que se bloqueen las tarjetas Las tarjetas van a poder Seguir haciendo compras por internet O en este caso Pues con la tarjeta física Puedes ir a un establecimiento Y la puedes seguir utilizando Lo que se bloquea Es el acceso a la app de Ligo Eso es lo que sucede ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo quisiera Que vea Ligo Que cambie el inicio de sesión Para que así, imagínate Cualquiera puede intentar con DNIs Y ya es una molestia Para el usuario Tener la cuenta bloqueada Y hacer una creación De una clave nueva Y todo eso Entonces, eso es lo que yo Quería comentarles Bueno Pude conversar con Ligo Y al parecer Ellos me indican Que no es que alguien Haya querido acceder a mi cuenta Y se bloqueó Sino que en general A varios usuarios Por un tema de actualización Si no me equivoco Les ha aparecido Este mensaje Haciendo que Cambien la contraseña De su app ¿Correcto? Entonces Si a ti te pasó esto Quisiera que me lo dejes En la caja de comentarios Asimismo También si has tenido Algún tipo de buena experiencia O mala experiencia Con esa tarjeta También dejarla Yo en todo el tiempo Que estoy usando la tarjeta Pues no he tenido problemas Creo que Uno o dos veces Que me mandaron Actualizar los datos Y como no se podía hacer Desde la misma aplicación Me comuniqué con ellos Por Facebook Y muy amablemente Me ayudaron Les adjunté La información solicitada Y se pudo actualizar Sin ningún problema Pero De ahí Pues Nada más Otro detalle También es que Con la opción De préstamos Si tú no utilizas La tarjeta Si no la recargas Si no haces compras Si no pasas Tu saldo de Paypal Aunque sea Todos los meses Pues Va bajando Tu préstamo Que era hasta 500 soles Luego te lo pueden bajar A 400 A 300 A 200 Hasta que luego Puedes tratar de ingresar Y ya no tienes Préstamos disponibles Entonces Los préstamos Que te da Ligo Así estés en Infocorp Es para las personas Que son usuarios Activos Con la tarjeta Sea física O virtual Que la recargan Constantemente Que la usan Para pagar Muchas cosas Ya sea comida Para salir Para compras Por internet Y para las personas Que también han asociado Su cuenta de Paypal Y mueven el saldo De Paypal A la tarjeta De Ligo Así que eso es lo que Yo te quería comentar Esperemos que Ligo Pueda mejorar Yo creo que sería Muy interesante Este cambio de parámetros Al iniciar la sesión Y ojalá Que no sucedan cosas Como lo que Ha estado pasando Con Yape O BSP Muy bien Eso sería todo Si te gustó Este video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Para que estés al tanto Y no al tonto De las novedades Asimismo Sígueme en todas Mis redes sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau Todo mundo Y no se sabe Hermano Si te gustó Y no a él